¿Qué tiempo les toma a encontrar uno de esos? Son aproximadamente las seis y media y estamos justo en la entrada del puerto. Hicimos una parada en donde se desayuna, se compra una y otra cosa y bueno, vamos a esperar que los demás terminen para continuar con el camino. De cierto, amaneció lloviendo, ya se vio un poco mejor, estaba bastante nublado, estaba muy oscuro, pero bueno, esperemos que no siga lloviendo y que más tarde tampoco llueva. Y otra cosa de la que me percaté es que no traje ni trípode, ni luz, ni un micrófono, porque no tengo, pero vamos a improvisar un poco, realmente esto sería como la primera vez que hago un vlog formal, que pienso subirlo a YouTube, así que probablemente estén viendo esto si ya vieron el reel que subí a Instagram o a TikTok. Así que bueno, vamos a ver qué tal nos va. Bueno, ya estamos en el puerto Nigacantule, creo que se pronuncia así, la verdad es que después de unos 20, 25 minutos en carretera, pues llegamos aquí. Y según dicen, el mar está bastante tranquilo, a veces se siente o se ve que está muy picado, pues esperemos que eso nos beneficie. Así que vamos a ver qué continúo mostrándole. Estoy un poco así como que medio receloso porque no quiero tampoco sentir o hacer que las personas se sientan incómodas, mejor dicho. Así que estoy como tratando de grabar un poco discreto, no voy a mentir. Según estuve investigando, el puerto Nigacantule recibe alrededor de medio millón de turistas al año. La verdad es que es una cifra bastante interesante. En este punto me sentía bastante nervioso, pues me había mareado un poco al bajar por la carretera, por el tema de las curvas, a subida, a la bajada, pero pues no era tanto por el tema del bote, sino que sentía que por algún movimiento extraño iba a empezar a vomitar o algo así. Pero no pasó nada realmente cuando el bote empezó a tomar velocidad, me sentía hasta incluso mejor. Estoy un poco a la desventaja porque no traje trípode, literalmente estoy utilizando la talanquera de una pared para poner el teléfono. No hay problema, ya estamos aquí, les voy a hacer un pequeño recorrido, un pequeño review de la habitación. Estamos en una habitación para cuatro personas, así que vamos a ver. Bueno, tocó la habitación número cinco, vamos por ahí. Agua, esta es mi cama, me dieron la primera, creo que aquí voy a pasar algo de frío, la verdad. Y por allá está en la cama de los otros chicos. Y así lucen las cabañas por fuera, la verdad es que no conté cuántas eran, pero habían varias. Luego nos tocó el almuerzo y aunque sé que me van a matar, por favor, unas disculpas. Tuve que pedir pollo porque tenía mucha hambre. Son aproximadamente las cuatro y media de la tarde. Me dormí. Empezó a llover más fuerte de lo que les había mostrado antes. Y aproveché que tenía más de 24 horas sin dormir porque tuve que madrugar para venir para acá. Y no estaba preparado el insomnio y bueno, descansé bastante, hacía bastante frío. Pero bueno, aparentemente ya estaba parando de llover porque realmente empezó a llover más fuerte. Y ya se ve un poco más claro a los alrededores. Antes eso no se veía. Y aquí al extremo tampoco se veía. No lo había mencionado antes, pero nos encontramos en la comarca Gonayala. Chipiélago con más de 300 islas y como dice el dicho, una para cada año. Por algún motivo el viento está muy frío, pero el agua está bastante caliente. Así que dan ganas de meterse, pero no. Y estos me parece que son los primeros rayos de sol que veo en todo el primer día. Así que apreciémoslos. Ya empieza como a anochecer y el sol se está poniendo. Así que esperemos que mañana sea un día como un poco más de luz solar, la verdad. Pero allá podemos ver a Miguel de Camisa Azul de It's Motrails, Panamá. Profesional, un pro en el tema este del turismo, la verdad. Algo que me llamó mucho la atención es que hay letreros que dicen que Falling Coconuts y tipo te advierten que no te coloques mucho tiempo debajo de una palmera, debajo de una palma que tenga cocos secos porque te puede pasar lo que te estás imaginando. Ya se está poniendo el sol. Ha sido una tarde bastante tranquila aquí en Arganá. Y a las 7 va a ser el almuerzo y creo que van a intentar hacer una fogata más tarde. No sé, se los estaré mostrando igual. Así que realmente tampoco es que haya mucho que quiera mostrarles porque el clima no nos los permitió. Pero roguemos que mañana sea un día bastante productivo. Venga la picha. Hola, buen día. Son aproximadamente a 6 y 25 de la mañana. No voy a mentir, la noche aquí es algo muy diferente incluso al interior, a donde estoy acostumbrado a quedarme. y es una experiencia bastante peculiar. Vengan, vengan abrigados. Si mal no recuerdo, el desayuno es a las 7 y el tour va a empezar a las 8. No voy a mentir, el día de la mañana se ve bastante buena, a diferencia de ayer. Y mágicamente aunque esté aquí afuera, o sea, creo que en el interior, si tú estuvieses afuera en una hamaca, en el portal, en el patio de tu casa, haría mucho frío, pero el frío que hace en este momento no es tan abromado, es más fresco, no sé. Voy a ver qué tal está el agua. Lidera la mácala que estoy está aquí, unos 5 metros, 4 metros de la playa. Bueno, del agua que rodea la isla. Y vamos a ver. Está bastante tibia. Increíble. No, me miren las patas. Me sorprendió que aquí no hay mosquitos como tal, o no hay, pues, no he visto insectos, ni siquiera cangrejos, aunque sí hay bastante, sí hay muchos huecos de ellos, hechos por ellos, pero no los he visto. Creo que solo vimos uno y estaba en la orilla y no era un cangrejo de enterrarse así en huecos afuera en la arena. Pero bueno, me parece curioso. Bien, y no nos vamos a engañar las personas que estén viendo este video y vean mis videos, valga la redundancia, en TikTok y en Instagram van a ver algo muy diferente. Realmente agradezco muchísimo el apoyo, aprecio muchísimo las personas que están viendo este video y vienen de Instagram o de TikTok. No voy a mentir, es... No estoy acostumbrado a esto. Realmente amo hacer los videos. Me encanta hacer mis videos. Pero esto ya es diferente. Además de que, bueno, y repito, no vine suficientemente preparado como para crear algo un poco más agradable. Más que nada, he estado improvisando muchísimo y espero que realmente esto, pues, sea el inicio de algo bueno, por lo menos en mi creación de contenido en YouTube. Así que, bueno, les agradecería muchísimo que apoyaran este video también. Acabamos de desayunar no hace mucho. No grabé porque como estábamos desayunando juntos, no me acostumbro a ver acá si no hay agua. Como estábamos desayunando juntos no me gusta como aquí grabar para no incomodar, pero bueno, de qué vamos a salir y va a empezar el supuesto tour. Justo ahora nos encontramos en Azudut Bibi o conocida como Isla Perro Chico en donde está el barco hundido. Hasta hoy me metí a la playa y la verdad es que el agua está bastante buena, no está ni fría ni está muy caliente. Y luego de aquí vamos a ir a una piscina natural, así que... no sé, la verdad, esto ha estado un poco más relajado hoy. No he pensado mucho en grabar, así que ténganme un poco de paciencia. Justo llegamos a la reconocida piscina natural o también conocida como Banco de Arine. Uno de sus atractivos turísticos es el tema de las estrellas de mar. Lo triste es que actualmente no hay. No sé si logren apreciar, pero justo en esta parte del banco está súper llano. El agua apenas llega a una parte de abajo de la rodilla. Llegamos a ir a la Isla Diablo. Aquí hay un lugar de venta de manualidades, souvenirs, cosas de recuerdo y la verdad es que tiene muchísimas cosas interesantes. Hay toallas. Hay toallas. La típica toalla del mapa. Todos los lugares turísticos. Estoy en serio, son portavasos. Están jugando boli, boli-bol. Hay ganas de ver si le he hecho. Tengo tiempo que no juego, la verdad. Bueno, hay que hacer algo de ejercicio. No estaría mal, la verdad. Pero allá están los chicos o las personas del grupo como el que vino. Y aquí dice cabañas. Cabañas tat igua. me fui. Gracias. Ok. Ok. Cabañas sería tat igua. tat igua. Nuevi sería gracias. Thanks. Thank. Ok. Dekuji. Denke. Dank. Hewil. Merci. Obrigado. Ok. Está en varios idiomas. Gracias. Bien pendejo. Son aproximadamente las 12 y media de la tarde y hemos decidido ya salir de la isla para ir camino hacia el puerto. Estamos ahorita en Isla Diablo. Esto, la verdad es que está siendo bastante sol, hay mucha gente y estoy aquí con Miguel, que es el equipo de It's Motrail. Por ellos, es que este video se hizo realidad. No sé si quieres decir algunas palabras. Claro que sí, chicos, aquí a la orden. Cuando quieran, pueden sumarse con nosotros y participar en las aventuras que tenemos próximas y siempre habrá buen contenido para poder conocer Panamá. Así que les invito a que chequen las redes sociales. Aquí en la descripción del video tienen toda la información y si quieren apuntarse a un siguiente trip, ya sea para playa, río, lagona, lugar turístico en general, pueden estar pendientes de la cuenta de It's Motrail Panamá. ¿Qué tiempo les tomaba encontrar uno de esos? Bueno, finalmente hemos llegado al puerto. Realmente sentí que el viaje de regreso fue mucho más rápido. No sé si fue porque... No, en serio no sé por qué pero llegamos mucho más rápido que cuando fuimos de camino. La verdad es que sí se siente un poco agotador el tema de estar tratando de caminar de un lado a otro, de ver todas las islas. Es pesado pero a la vez es interesante y creo que es una de las experiencias más lindas que he tenido este año y en todo el tiempo que he tratado de hacer turismo. Así que doy esto por terminado, realmente les agradezco muchísimo a todas las personas que han visto este video, las personas que vienen de redes sociales, creo que lo mencioné antes, pueden dejar en los comentarios qué otro lugar les gustaría que fuera a visitar, qué lugar me recomiendan y principalmente si han venido anteriormente o quieren venir a Kunayala. La verdad es que es una experiencia que les recomiendo y les recomiendo que vayan y les consulten al equipo de It's Mode Travels Panamá para que no se pierdan de los trips y probablemente estemos en el próximo así que depende de ustedes si quieren acompañarnos. Y que creo que esto es todo, espero que estén bien y nos vemos en otro video.